No, no es café, no es café. Me estoy tomando una tila. A vosotros no os pasa que hay días que es mejor que no os levantéis, pues eso me ha pasado a mí hoy. Ya me he levantado con el pie izquierdo hoy. Me he levantado con el pie izquierdo porque yo tengo costumbre de nada más que levantarme, me voy para la ducha. Manía que tiene uno, no porque sea más limpio que nadie, no. Es que me gusta ir para la ducha para quitarme la gilipolle de la cabeza. Debe estar toda la noche durmiendo con un lirón y espabilarme. Me jabono mi champú, mi jabón por la cara que me dé con el jabón de ringana. Y con el cuerpo me doy también con el gel de ringana. Bueno, cojo la ducha para enjuagarme y hace... Se corta el agua. Mira, ya me entró de todo. Dándole al grifo por un lado, para el otro, voy al lavabo. ¿Qué hago ahora? Bueno, como he venido al grifo de la cocina, que es donde siempre se va el último, he puesto una jarra, se ha llenado 10 minutos para llenar una jarrita así, en pelota, en la cocina, con un día que hace hoy de invierno puro, de frío, con todos los cataplines al aire y todo. Y he ido allí a la ducha y como he podido me he enjuagado un poco en la toalla. Cuando termino de enjuagarme viene el agua. Digo, ¿ahora? Bueno, pues ya me he terminado de enjuagar. Me he visto. Me llama mi hija. Papá, que voy a recoger una cosa a tu casa. Ay, yo, vale. Digo, pero voy para afuera, porque la cosa que iba a recoger mi hija la tenía en el coche. Y llego al coche y me encuentro una nota, que por cierto, voy ahí para leérosla textualmente. A ver dónde he puesto la nota. ¿No la he querido tirar? Porque me ha salido aún desagradable. A ver, yo entiendo que llegas a tu parking, ¿verdad? Y ves que otro gilitonto ha aparcado en tu plaza, pues muy molesto. Y pone la nota. No vuelvas a aparcar más en mi plaza. ¿Estás enterado? Y pone el nombre, que no lo voy a decir, el módulo, el portal, todo aquí de mi urbanización. Bueno, yo entiendo el enfado de este chico. Y digo que es un chico porque sé quién es y es mucho más joven. Lo primero que me ha molestado, que me hable de tu vocín sin conocerme. Y con esa manera tan amenazante. Vamos a ver. Capullo, me he equivocado. Te pido perdón. Yo tengo el número 85 y él tiene el número 83. Fíjate tú, un coche de por medio. Yo llegué anoche de pasear a Lola. No había luz. Y yo me fío, porque los números del suelo, no sé, porque justo delante hay un árbol. Pues yo llegué, pero es que al donde él también hay un árbol. Y lo aparqué y me fui a mi casa. Pues nada. Cojo la nota, me la guardo y bueno, ahora cuando lo vea, le pido perdón. Se va mi hija y yo sigo por allí, por aquella parte donde está mi coche, porque iba a hacer unas comprillas, sacando a Lola. Que haga pi, por allí, que hay un terreno. Y lo veo venir al Luca. Lo veo venir al del coche, con su perro. Mira, la Lola estaba suelta. Lola es muy buena. Lola es muy buena. Lola pega una carrera como los gargos. Se ha ido para el perro. Han besado atrás. El chico cogió el suyo así. Yo cogí a Lola. Y le digo, Lola, ¿qué te pasa? Digo, Lola, si tú no haces nunca esto. Y a eso lo miro. Digo, ay, perdona. Tú eres Luca, ¿no? Y dice, sí. Digo, ay, yo es que soy el del coche. Y me dice el chico, ah, ¿eras tú? Hombre, para ver si no lo aparca más ahí en mi sitio. Digo, creo que con todo el tiempo que llevamos aparcando juntos mi coche lo has tenido que conocer. Lo podía haber aparcado tú en el mío, sabiendo que era mi coche. Porque la matrícula de mi coche y de mi coche es inconfundible. Primero por la de año que tiene. Y fue por la matrícula tan fácil. Dice, ¿qué le pasa a Lola? Digo, pues mira, Lola, que está en celo. Y ahora cualquier perro macho que ve, pues se revuelve contra él. Total. Que de bueno, no pasa nada, no pasa nada. Yo ya, el estómago ya haciéndome otro buchito de la tira. Y yo hoy para la receta, me voy a acercar un poquito más. Yo hoy para la receta quería hacer unos pimientos rellenos. Pero no de los pequeñitos, sino de esos gordos que hay que son tricolor, rojo, verde y amarillo. Y digo, ay, tengo nada más que tres. Digo, va, pues voy a comprar dos paquetes más. Hago más y se los subo a mí. Me voy al super. ¿Y qué pasa? Que ya no compran, compran más que por lo que va. Que si ve una cosa, que si ve otra, que si. Ay, que la leche condensada para las fresas. Ay, que si, no sé cuánto. Ay, mira, que está barato esto. Ay, que me acuerdo que no tengo del otro. Total. Una compra. Como Dios manda. Me voy para la caja. La caja había cola. Y cuando llego, la chica empieza a chunchu, le doy, yo tengo el carnet de los descuentos, de los baldos, se lo doy a la chica. Me dice lo que, voy a sacar la cartera. Mare, no llevo la cartera. Ahí ya me puse que si tengo un cuchillo allí, me hago la laquiri de arriba abajo. Menos más que las del super me conocen porque siempre voy al mismo super. Me río por no arañarme. Así no. Así que duele más. Y le digo, mira, déjame la bolsa ahí que voy a mi casa. Que ahora vengo. Son cinco minutos del supermercado, pero claro, tiene que subir, aparcar coches, llegar a la casa. ¿Dónde está la cartera? No lo sé. Me he ido directo a otro bolso que tengo porque yo cuando salgo con Lola llevo el bolso donde llevo todas las cosas de Lola y cuando salgo solo, salgo con el otro bolso. No estaba. Mirando por la mesa, mirando por los cajones, hasta en la cama. La cartera no aparece. Digo, pues ya la he perdido. Y de pronto me acuerdo. Digo, ay, si yo estuve ayer en Málaga y tuve que ir a hacer unos asuntos a Málaga. Digo, ay, ya está. En la cazadora que llevaba puesta. Y ahí estaba en un bolsillo. Cojo mi cartera, me voy al super, pago, me subo para casa. Y cuando voy a abrir la puerta, la llave dice, la puerta del portal, que no abre. Y digo, ya, 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 ya los nervios, ya, ya, ya no sabía si llorar, si tirarme al suelo, si darme cabezazo así contra el pomo de la puerta. Digo, ¿qué más me va a pasar hoy? ¿Me voy a quedar treñado? No, porque no tengo edad. Y digo, ¿qué pasa? Y a qué vecino molesto, ya que era muy temprano, era las nueve y cuarto, si no se fue el mercado, no más que estaba yo la cajera. Y a quién llamo, a quién llamo, a quién no llamo. Y a eso, salía mi vecino Juanma, con el perro, y ya entra. Entro a casa, y digo, Juan, me voy a hacer un café, un mojón pa' mí. He comprado, de tomenos café. Y digo yo, yo que siempre estoy, que al día hay que ponerle una sonrisa, por muy feo que esté como está hoy, que está el día horroroso de la muerte, y además lloviendo. He dicho, ¿qué gana tengo hoy de ponerle una sonrisa al día? Y llevaba este jerseycito puesto. Digo, sí, pues ahora me voy a poner los tirantes morados, que pa' vosotros es morado. Aquí en Andalucía le es lila. Lila me lo he puesto porque es que hoy estoy hecho un lila perdido. Vamos, aquí a que se le dice tú estás lila es porque está más ara. Pues así estoy yo hoy. Así que ya no sé si ponerme a hacer la receta, tomarme un valio y acostarme. Porque lo mismo me pongo a hacer la receta y o me estalla el horno, o se va la luz, o los pimientos están chungos, o se me queman en el horno. ¿Qué hago? ¿Dejo la receta para otro día? Porque es que tiene tela el día de hoy. Sonrisa. ¿Quién tiene ganas de ponerle una sonrisa hoy al día? Pues yo. Atila ya me he ido relajando. Otro buchito con otro permiso. Me gusta mucho mi tacita de Barcelona. La compré cuando estuve en el parque, en el parque Güell. Allí la compré. No, me la regaló mi amigo Miguel Pardo, que fue porque me lo estaba enseñando, que yo estaba parando en su casa con Dora, que desde aquí le mando un beso muy fuerte a Dora. y Antonio y a Yolanda, que están chunguillos, un poco chunguillos. Pues eso, todo eso me ha pasado hoy. Y no ha terminado el día, porque ahora mismo son las 10 y 20. El día es muy largo. De aquí a que acaba el día me puede pasar de todo. A que así, que si ya no veis ninguna receta más, ni aparezco por ningún lado de así, este ha salido para otro barrio. Un mojón para otro barrio. No tengo yo cuenta que es la Nina. No, Nina. Anda. Bueno, que tengáis un día. Espero que sea mejor que el mío. Besito. Espero. Sí.